¡Ahhh! ¡Priento! 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 Bueno, 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 aquí estamos Aponte ya de baja para abajo No vamos por nadie No sabía impresionante Una pasada, Marta la próxima te viene Por favor al lugar, castigadas ¡Priento! ¡Priento! ¡Gracias! 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 Desfines y todo para acabar una inmersión de 100 minutos en el nuevo Burdares. ¡Qué pasada! Ahora se ha metido otro buceador porque quiere verlo más cerca. Estamos rodeados de desfines. Mira, mira, mira. Qué guapos. Espectacular. A ver si se acercan al barco. Lástima que no tengo gamba. Bueno, gamba no. Jardín. No se acercaría. Están los buzos ahí, pendientes de a ver si se acercan algunos. No se acercan al barco. No se acercan al barco. No se acercan al barco. Ya en esta вариант. Muy domino. ¡Gracias por ver el video!